Para explicarles lo que hace diferente al aceite gourmet, quiero mostrarles de dónde partimos. En los campos, donde encontramos nuestro principal ingrediente. ¡La gente! Porque pensando en todos ellos, en ustedes, es que investigamos y desarrollamos un aceite extraordinario. Y con ayuda de la ciencia, creamos una fórmula avanzada, que te da el tipo de grasa que tu cuerpo necesita. Gourmet, lo hacemos diferente, lo hacemos por ti.